Esto es la fama en un minuto. Estas son las bodas más costosas de la historia de los famosos. La opulenta boda de George Clooney y Amal Alamuddin no fue económica. Como ya sabemos, se gastaron 4.6 millones de dólares, una cifra astronómica para gastarse en un solo día. Kim Kardashian y Kanye West se gastaron 2.8 millones de dólares, la mitad que George Clooney. Sin embargo, ese total no incluye las festividades pre-boda que hubo en París la semana anterior. La boda real del príncipe William y de Kate Middleton fue muy costosa. Aún no se ha definido una cifra precisa, pero dicen que rondó por los 70 millones de dólares. A esta asistieron 1.900 invitados y la novia lució un vestido de Alexander McQueen por Sarah Burton. David y Victoria Beckham se gastaron 800 mil dólares al casarse en un castillo de Dublín. Ambos jugaron a ser reyes sentados en tronos de terciopelo durante la noche. Victoria lució un vestido con una larga cola llena de incrustaciones de diamantes. Y la boda más barata que a todos nos sorprendió fue la de Brangelina, la de Brad Pitt y Angelina Jolie, que finalmente formalizaron su unión, pero lejos de lo que podemos pensar, no gastaron casi nada. Se casaron en su propiedad, en Chateau Mirabal, no gastaron en locación, tampoco tuvieron que pagar por el hospedaje de huéspedes, ya que a los pocos que invitaron se alojaron en casa de la pareja. Las flores fueron escogidas por los niños en sus jardines, o sea que tampoco les costó nada. Muy distinto de la boda que tuvo Jennifer Aniston con Brad Pitt, en la cual se gastaron un millón de dólares. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.